La gran carpa automovilística de la Fórmula 1 a Países Bajos y ya tenemos los tres pronósticos para esta sesión de clasificación Primer pronóstico nos vamos con Lewis Hamilton llegará por delante de su compañero George Russell State de 1.5 unidades cuota 1.72 Segundo pronóstico Lance Astro llegará por delante de Kevin McNassen cuota 1.62 Tercero y último pronóstico nos vamos con una super cuota de 2.40 Wang Xu Xu llegará por delante de Valtteri Bottas en esta sesión de clasificación ¡Suscríbete al canal!